¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente para compartir otro encuentro con Interior Neuquino. Hoy queremos agradecer la visita del ministro de Turismo de la provincia de Neuquén con el cual vamos a tratar algunos de los temas que hacen a su cartera, a su gestión dentro de Turismo de la provincia. El señor Sandro Vadilla, ex intendente de Villa Pehueña Moquehue, hace algunos meses que está a cargo del Ministerio de Turismo, un hombre que conoce la región, que conoce de turismo y que de alguna manera está con nosotros para poder comentarnos cómo viene todo en esta época invernal, por ejemplo, cómo ha nevado en muchísimos de los lugares. Y bueno, la provincia de Neuquén, ustedes saben, cuenta con varios centros invernales para la práctica del esquí, como son, por ejemplo, el Batea Maguida, precisamente, en Villa Pehueña Moquehue, el Cerro Vallo, en Villa Langostura, el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, y bueno, y Caviahue. Este año, con mucha nieve, dado que el invierno se adelantó y de alguna manera posibilita que estos centros de esquí estén aptos para iniciar la temporada invernal. Y esa es la primera pregunta. Ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo viene la temporada? ¿Nieve hay? ¿Cómo se va a desarrollar el resto? Jorge, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que estamos con muchísimas expectativas, ¿no?, por esta temporada invernal que ya comenzó. Tenemos mucha nieve en la cordillera neuquina. Ya todos los centros invernales y el parque de nieve con los que cuenta la provincia, que son cuatro centros en total, se encuentran habilitados. Y ya estamos con una temporada en marcha que esperamos que sea sumamente exitosa, ¿no? Esto lo decimos porque, bueno, así son los números que arrojan los relevamientos que hemos hecho y que tienen que ver con la ocupación turística que vamos a tener, sobre todo lo que es la denominada temporada alta, ¿no?, que coincide con las vacaciones escolares de la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, que son los principales centros emisores del turismo que visita la provincia del Neuquén. Hay un muy buen nivel de reservas que en algunos casos supera el 80% y también tiene que ver con las condiciones que se presentan para esta temporada invernal, ¿no? La reapertura de los pasos internacionales terrestres con el vecino país de Chile son muy importantes. Una mejora en la conectividad aérea en la provincia del Neuquén con nuestros dos aeropuertos, el aeropuerto de Neuquén Capital y el aeropuerto Chapelco, que suman frecuencias, que suman destinos. El aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes, por ejemplo, va a recibir durante este mes de julio 25 frecuencias semanales, 15 que van a unir Capital Federal con San Martín de los Andes, 4 con Córdoba, 4 con Rosario, y como novedad, y también creemos que va a ser fundamental para el desarrollo de la temporada turística invernal, dos frecuencias semanales con San Pablo. Tuvimos la oportunidad con el gobernador de la provincia, el contador Omar Gutiérrez, los intendentes de Junín y San Martín de los Andes, de estar presentes en el aeropuerto Chapelco y recepcionando el primer vuelo que llegó de manera directa desde San Pablo y sin lugar a dudas va a ser un hecho histórico y va a ser fundamental la llegada del turismo extranjero. Desde Brasil, desde Chile, también desde Uruguay, donde hemos estado a través de Neuquentur realizando una campaña de promoción y difusión de Neuquén y sus destinos turísticos para este invierno. Relevamiento del 11 al 31, ¿en qué consiste? Y ahí se anunció un observatorio turístico, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, los relevamientos que hemos hecho de la temporada alta comienza ya con las vacaciones escolares de la provincia del Neuquén. El 11, ¿no? El 11, y hasta todo fin de mes porque coincide con el resto de las vacaciones en distintas provincias. ¿En qué consiste ese relevamiento? El relevamiento, bueno, en conjunto con las secretarías de turismo municipales, la consulta al sector privado de cuánta es la reserva hotelera que se ha pactado, ¿no? Y en muchos casos está en un nivel superior al 80% y por encima del 75%, así que eso nos anticipa de que la temporada alta va a ser una temporada que se va a vivir a pleno en los distintos destinos turísticos de la provincia. ¿El observatorio está en proyecto? Sí, bueno, tiene que ver con una visita reciente que hicimos con el gobernador de la provincia a España, donde estuvimos visitando diferentes instituciones y organismos que tienen que ver y están relacionados a la aplicación de la inteligencia turística y de las nuevas tecnologías en turismo, ¿no? Entre otros organismos hemos estado en la Organización Mundial de Turismo, en Madrid, donde hemos acordado la implementación en Neuquén del primer observatorio de turismo sostenible que ya estamos trabajando para implementar en la provincia de Neuquén, ¿no? También hemos estado allí en España visitando la CEGITUR, que es la sociedad española que lleva adelante la gestión de la innovación y de las tecnologías turísticas con los distintos destinos de España, y hemos visitado algunos casos de estudio para implementar lo que nosotros hemos denominado en la provincia de Neuquén una nueva etapa del desarrollo de la actividad turística. Hemos visitado Valencia, Valencia durante el año 2022 ha sido seleccionada como la capital europea del turismo inteligente. Hemos visitado Benidorm, Benidorm fue el primer municipio, primer destino turístico en ser certificado como un destino turístico inteligente. Hace ya más de 8 años también hemos estado en Alicante, viendo cómo de la mano del sector público y del sector privado ha venido creciendo la actividad. Toda esa zona, toda esa región se ha convertido en el tercer destino turístico en cantidad de pernoctes en la península ibérica, después de Barcelona y de Madrid. Así que hay una gran experiencia allí, hemos tomado contacto con diferentes instituciones, organismos y vamos a contar con el asesoramiento de ellos para implementar este modelo en la provincia de Neuquén. Que ya estamos trabajando, ya hemos articulado con destinos turísticos de nuestra provincia para poder implementar una red provincial de destinos turísticos inteligentes. Muy bien, bueno, vamos a hacer la primera pausa, estamos con el ministro de Turismo de la provincia de Neuquén, el señor Sandro Vadilla, conociendo aspectos que hacen a su gestión y además apoyando esta temporada invernal que, como todos sabemos, viene con mucha nieve. La pausa y en minutos continuamos charlando con el ministro Sandro Vadilla. Te recomendamos algunas acciones para el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua. Arregla las pérdidas. Usa balde en vez de manguera. Reutiliza el agua que usás. Llena la pileta para lavar los platos. Toma duchas rápidas. Evita dejar correr el agua. Cuidala. Cada gota cuenta. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Cuando la suerte te llama, no la podés hacer esperar. Por eso, te la hicimos fácil y creamos La Neuquina Online. Para jugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Descubrí esta nueva forma rápida de ganar, sin moverte de tu casa, auto o desde donde estés. Ingresá a www.laneuquinaonline.bed.ar Regístrate por única vez, carga crédito y listo. ¡A ganar! La Neuquina Online. Si la suerte te llama, ¡atendela! Muy bien, proseguimos con este programa especial con el cual contamos con la presencia del Ministro de Turismo de la Provincia de Neuquén, el señor Sandro Badilla. Bueno, la recorrida por España y también la posibilidad de realizarse en nuestra provincia algunos eventos importantes, como por ejemplo el Golf en San Martín de los Andes. También el Copago Extremo, que ya viene realizándose, pero me parece, no sé, no estoy seguro, pero creo que este año va a ser de categoría mundial. En esto, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué es lo que viene? Bueno, venimos trabajando ya desde hace algún tiempo instalando a Neuquén, a la provincia de Neuquén, como sede de eventos de nivel nacional e internacional que potencian el desarrollo de la actividad turística, que están íntimamente ligados con la actividad turística. Es así como hemos desarrollado ya durante varios años una fecha por el Campeonato del Mundo de Motocross en Villa Langostura y otros eventos, como los que se vienen, que todavía nos quedan, en lo que resta del año. El más próximo es el Campeonato Mundial de Raquetas de Nieve, Copago Extremo, que se va a llevar a cabo 2 y 3 de septiembre próximo, ¿no? Para el cual ya hay un importante número de atletas inscriptos de diferentes países, sobre todo de Brasil y de Estados Unidos, también de España, que se han inscripto para participar. Allí el gobierno de la provincia está trabajando con la organización, con el municipio de Caviagua y Copagüe para llevar adelante un evento de primer nivel. También tenemos por delante una fecha por el latinoamericano de golf, el PGI Tour, en San Martín de los Andes, en el Chapelco Golf. Y este año la novedad que tiene la realización de esta fecha es que vamos a tener una instancia local que se va a llevar a cabo en los clubes de la zona de la confluencia para que los amantes de esta disciplina deportiva también tengan una participación, ¿no? Se va a hacer en Arroyito, Country Club, en los canales, en el Comahue Golf y en el Rincón Club de Campo. ¿Serían torneos preparatorios? ¿Cómo es? Exactamente, son una fecha en cada uno de los clubes preparatorios y clasificatorios para, antes de realizarse la fecha, durante el mismo fin de semana que se va a realizar la fecha por el PGI Tour, se realice, tengan la posibilidad los deportistas neuquinos de competir y de participar en un mini torneo con profesionales que vienen de diferentes partes de Latinoamérica. ¿Qué es el Mundial de Nado? Bueno, esto tiene que ver también, Jorge, con lo que hemos estado hablando en España junto con el gobernador, ¿no? En Valencia hemos firmado la carta compromiso con los organizadores de Ocean Man. Vamos a traer a finales de febrero al Lago Espejo, en Villa Langostura, una fecha por un circuito internacional de nado en aguas abiertas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Es muy bueno porque es un evento internacional más que nos posibilita mostrarnos al país y al mundo y además nos posibilita tener y generar, a través de un evento deportivo de primer nivel, un movimiento económico importante en la región. Van a venir aproximadamente entre 600 y 650 nadadores, de los que se calcula que más del 50% van a ser de diferentes países del mundo, porque este circuito se lleva a cabo mayormente en Europa. ¿Y para qué fecha eso? Esto va a ser para fines de febrero. Estamos acomodando y estamos, a partir de la firma de la carta de intenciones, el año que viene. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos con el Ministro de Turismo de la Provincia, el señor Sandro Vadilla. Ya retornamos. Bueno, y proseguimos en este programa especial dedicado a conocer aspectos del turismo en la provincia de Neuquén con el Ministro Sandro Vadilla. Y los neuquinos y los argentinos vamos y venimos a Chile, y los chilenos también nos visitan, lo que se constituye en un recurso turístico importante para ellos y para nosotros. Más nuestra provincia que cuenta con lugares tan bonitos y que sabemos que a ellos les agradan muchísimo y vienen. Bueno, hace un tiempo atrás, Vadilla estuvo en Chile tratando de establecer, digamos, nuevas posibilidades de intercambio, en el sentido, yo, que ya llevo algunos años haciendo este programa, he participado en muchas giras hechas a Chile para integrarnos de alguna manera, ¿no?, tanto por el ferrocarril transandino como por un sinfín de posibilidades. ¿Cómo estamos hoy con el turismo, propiamente dicho, entre los chilenos y los argentinos, los pasos internacionales, más allá de la nieve que a veces impide el...? ¿Pero cómo estamos en esa relación? ¿Cómo la vio el Ministro cuando visitó Chile? Bueno, yo creo, Jorge, que estamos ante una oportunidad para Neuquén, para sus destinos turísticos en relación a Chile, ¿no? Algo que siempre se ha dicho, y usted que ha participado en muchas etapas de esta relación bilateral con Chile, es que en la zona limítrofe de la provincia del Neuquén hay cinco regiones de Chile en donde viven tres millones de personas, que son potenciales visitantes y turistas de la provincia del Neuquén. La región del Bío Bío, la región de Ñuble, la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos, ¿no? Así que me parece que es fundamental por el contexto que estamos atravesando, el contexto económico y cambiario, que hace muy conveniente para ellos, para los vecinos chilenos visitar nuestro país, es muy importante que nosotros tengamos una agenda de trabajo allí en Chile. Por eso es que hemos estado hace muy poco con el gobernador de la provincia visitando la región de la Araucanía y también la capital de la región de la Araucanía, Temuco, y la capital de la región de los ríos, Valdivia. Allí hemos querido, luego de la apertura, la reapertura después de la pandemia de los pasos terrestres que nos vinculan con Chile... Ya están habilitados. Después de esa habilitación de los pasos, era necesario que tuviéramos esta presencia allí, que por lo menos de manera presencial y física retomáramos el trabajo conjunto con las autoridades chilenas, con el sector privado de las distintas ciudades en Chile, y que pusiéramos en marcha una campaña de promoción y difusión de Neuquén y sus destinos turísticos que nos reposicione en un lugar en el que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Y que volvamos a estar en la consideración de estas 3 millones de personas que viven en la zona limítrofe de Neuquén... ¿Qué contactos tuvieron, no? ¿Qué conversaron? ¿Qué se logró con esta visita? Bueno, hemos estado con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, retomando la agenda de trabajo que tenía Neuquén con la región antes de la pandemia. Allí se ha establecido la renovación de los distintos convenios que están vencidos. Muy pronto, en Aluminé, el día 13 de julio, el gobernador de la provincia, el contador Omar Gutiérrez, se va a reunir con el gobernador Luciano Rivas y van a renovar el convenio de colaboración entre la provincia y la región. Importante, porque es con las autoridades regionales con las que vamos a poder trabajar en el mejoramiento de los procesos y de los trámites migratorios. La facilitación fronteriza de la que durante tanto tiempo se ha hablado y que pocos avances se han logrado. Lo que estamos y venimos hablando con las autoridades chilenas es que es necesario agilizar todo lo que tiene que ver con la tramitación en nuestra frontera, hacerlo mucho más expeditivo para que esto aliente aún más el tránsito fronterizo. Así que en ese sentido vamos a trabajar con las autoridades regionales. También hemos visitado al alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien tiene una agenda de trabajo también aquí en Neuquén en los próximos días, invitado por el gobierno de la provincia de Neuquén. Hemos tomado contacto con el sector privado, con los hoteleros, gastronómicos, empresas de viajes y turismo para de alguna manera empezar a trabajar nuevamente en conjunto y que podamos de manera recíproca promocionarnos. Y también a través de Neuquén Tour y de su presidenta Marisa Focarazó hemos dejado instalado allí en las principales ciudades de estas regiones campañas de promoción y difusión en vía pública, en medios de prensa, para de alguna manera reposicionarnos, como decía al inicio de la pregunta. Durante la gestión de Omar Gutiérrez se comenzó a realizar la feria turística en la ciudad de Neuquén, en el Duam, donde se exhiben todas las posibilidades que cuenta la provincia de Neuquén. Sumado a los productos, digamos, no solamente los lugares. ¿Este año se va a realizar? ¿Está prevista una nueva edición? Sí, estamos trabajando en la organización. Lo que seguramente va a cambiar es la fecha. Se realizaba durante el mes de septiembre. Vamos a hacer durante los primeros días de octubre. Durante este año probablemente también cambiemos el lugar donde se realizaba la feria. Estamos con mucho entusiasmo con la inauguración, dentro de muy poco, del Centro de Convenciones del Cisne, en la Isla 132, en Neuquén Capital. Una obra de infraestructura importantísima para la ciudad de Neuquén Capital. O sea que la feria va a poder realizarse allí, en el Paseo de la Costa, digamos. Queremos que se organice allí, en el Paseo de la Costa. Esto lo estamos hablando y trabajando con el municipio de Neuquén. Pero queremos llevar adelante la feria. Está allá más abierta, digamos, ¿no? Sí, me parece que, bueno, además contando con esta infraestructura, que es una inversión importantísima que está desarrollando el gobierno de la provincia de Neuquén, que va a reposicionar también a Neuquén Capital como un destino consolidado en cuanto al turismo de reuniones y congresos y convenciones. Hace muy poquito en Neuquén Capital recibimos la visita de uno de los máximos referentes de la asociación que nuclea a todos los profesionales que trabajan en la organización del turismo, de eventos, convenciones y congresos, porque estamos seguros de que, y en ese sentido venimos trabajando, de que Neuquén tiene grandes oportunidades al respecto. Bien. Para cerrar este encuentro, porque ya el tiempo nos lo dice que ya estamos terminando con este programa especial, Neuquén es una de las provincias que más promociona sus fiestas populares, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay de nuevo en esto? Porque es un esfuerzo de cada localidad que se lleva adelante que nos parece interesante de destacar. Sí, esto tiene que ver con un lineamiento claro, Jorge, que nos ha trazado el gobernador de la provincia coincidentemente con el inicio de mi gestión al frente de la cartera de turismo, ¿no? Luego de una salida paulatina de un periodo muy duro que nos ha tocado vivir a todos, que fue la pandemia, la indicación fue, hay que reposicionar nuestras fiestas populares, nuestros eventos culturales, eventos gastronómicos, y para eso hubo un fuerte apoyo del gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo y en un trabajo colaborativo, con un gran respaldo del COPADE y el Consejo Federal de Inversiones, hemos estado presentes en cada uno de los eventos, en cada una de las iniciativas que ha tenido las localidades y que han sido importantísimas para que hayamos tenido la temporada turística que tuvimos durante el verano y después su continuidad, ¿no? Durante los meses de marzo, abril y mayo. Se realizaron más de 27 fiestas populares en todo el territorio provincial y eventos deportivos, culturales, gastronómicos, que han sido fuertemente apoyados por el gobierno de la provincia y que está estimado que del total del movimiento económico que generaron, que se generó durante el periodo de verano desde diciembre a mayo, que fueron más de 25 mil millones de pesos, 5 mil estuvieron, 5 mil millones de pesos estuvieron asociados a la organización de estos eventos. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido, acompañando a los gobiernos locales, a los destinos turísticos, apoyándolos económicamente, apoyándolos en la logística, en la promoción y difusión de sus eventos y de sus fiestas populares, eventos deportivos, culturales, gastronómicos, porque consideramos que son fundamentales para el desarrollo de la actividad turística. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces, con la presencia del Ministro de Turismo, Sandro Gadilla, tuvimos un panorama rápido en este nuevo encuentro con Interior Neuquino para conocer un poco cómo se viene desarrollando el turismo en la provincia de Enleuquén. Habría, tendríamos que tener más tiempo para poder desarrollar más temas relacionados, pero lo vamos a hacer a lo mejor en otra oportunidad. Ministro, muchísimas gracias por estar hoy en nuestros estudios y tratar de conocer un poco más sobre el tema turístico de la provincia de Enleuquén. Y a ustedes, como siempre, los invito para el próximo programa la semana que viene, aquí en Somos, el Valle y en los distintos canales que estamos proyectando nuestro programa en el interior de la provincia. Por hoy, nada más. Gracias, Ministro, y hasta la semana que viene. Gracias.